Música Muy buenos días, mi linda y hermosa gente, ¿cómo están? Bueno, hoy voy a hacer algo diferente, le voy a hacer un tour por mi casa que compré aquí en Nicaragua o mejor dicho que construí desde las raíces. Entonces, me falta muchísimo por lograr, por hacer todavía, todavía está como parte de construcción, pero les quiero dar un tour para que ustedes conozcan dónde vivo y todos ustedes son bienvenidos. Entonces, vamos a conocer aquí un poquito de mi casa. Una casa, pues, le faltan muchas cosas que terminarle, pero se las voy a mostrar. Entonces, esta área de aquí es como el porche frontal, el front porch. Usualmente mantengo unas sillas aquí, pero como la estábamos como limpiando y todo eso, entonces la voy a poner después. Pero esto es como el front porch, el porche frontal y esta parte de aquí es la sala. Entonces, todo esto que ustedes ven aquí es como el área de convivir, living room prácticamente. Esto es el living room. Me gusta tener algunas cosas como juego de mesa para divertirme con la familia, con amigos que quizás vienen a visitar. Entonces, esto es como mi área de convivir, my living room. Y, pues, usualmente, pues, pongo una mesita aquí en medio y miramos televisión y cosas así. Entonces, es una de mis áreas más favoritas de aquí, pero tengo mi área más favorita de la casa ya que es nueva y, pues, también se la voy a mostrar. Pero esto solía ser mi área favorita, ya no tanto porque prefiero estar como en áreas más abiertas y cosas así. Yo he vivido mucho tiempo en Minnesota, entonces, esto es uno de mis recuerdos del estado de Minnesota, allá en los Estados Unidos. Y, pues, también tengo algunos recuerdos aquí de visité Costa Rica y, pues, tengo algunas cositas ahí de recuerdos de Costa Rica. Esto que está aquí son unos recuerdos de Costa Rica. Y, bueno, ahora vamos a pasar a la bodega. También tengo una área de bodega aquí que es para almacenar todos los materiales como de construcción, porque todavía estamos en construcción. Tengo una moto aquí, un scooter como mandadero y, pues, todas estas cosas que están aquí, pues, son cosas de construcción. Y un árbol de Navidad. Usualmente mantenemos aquí el carro también y no está ahora mismo. Está en el mecánico y esperemos que no sea tan grave la situación. Y también les voy a mostrar la parte de la cocina. La cocina todavía me falta construir todo un montón de cosas, ¿no? Hay mucha gente que quizá va a criticar estas cosas, pero estoy tratando de ser real con la situación. Y me falta construir gabinete, pero la mayoría de las cosas, pues, ya se puede vivir aquí. Mi área de comedor, también lo usamos para platicar a veces, cosas así. Este cuadro que tengo aquí es de la Santa Cena. Uno de mis cuadros favoritos aquí. Y también yo viví en la ciudad de Miami. Estos cuadros que tengo aquí los traje de la ciudad de Miami. Son favoritos míos, me encantan. Y les voy a mostrar también, este, bueno, la casa cuenta con tres habitaciones. Number one, número uno, and number two right here. Y también tenemos cuadros ahí. Como les comento, esto es como prácticamente el área del pasillo. Y aquí, y pues, las habitaciones son un poquito grandes. Tenemos la, esta es la parte del pasillo de la casa. Entonces, no sé qué a ustedes les parecen los colores. Estoy como a punto ya de cambiar los colores. Porque en cierto momento me gustaba diferentes colores la casa. Pero como que ya es tiempo de cambiar los colores. Y esta es la habitación número tres. Aquí. Son un poco espaciosas. Todavía tampoco no están terminadas. Pero cuando ya estén terminadas les voy a hacer un tour completo, ¿no? Para enseñarles. Me falta todavía área de closet y cosas así. Sí, pero despacio, ¿no? Y llegamos a la área de lavandería. Aquí. Voy a encender las luces. Área de lavandería. Si pueden ver, estamos lavando ropa. Solo tenemos lavador aquí. Pero este cuadrito aquí lo uso como para lavar ropa. Y ahí tenemos el canasto. Y sí, esto. Es bastante pequeña aquí la casa. Pero yo creo que se siente un poquito cómodo. Y aquí tenemos parte del baño. ¿Ok? Eso es baño por ahí. Y la cortina está un poco oscura. Pero bueno, aquí se nos... Necesito poner bujías más claritas porque ya está de noche. Pero bueno. Y bueno, vamos a una de las... No sé si ustedes se recuerdan y me siguen en la... Tenemos las ventanas que son slide. Ventanas slide así. Me gustan. Yo creo que si siente calor puedo abrir la ventana y sentir un poquito de aire en la habitación. Cosas así. Y el área más favorita mía. Les voy a mostrar aquí. Esto es una parte de construcción nueva. Y... Pues en esta área de aquí la estoy usando como para hacer ejercicio, ¿no? Tengo algunas herramientas para hacer ejercicio. También tengo... Déjenme ver que voy a encender las luces aquí para que miren mejor, ¿no? Entonces tenemos la... Electricidad aquí en esta parte. Para que... Bueno, arriba tenemos las luces ahí arriba. Y esto... Esto aquí era un patio, ¿no? Si ustedes se recuerdan, les voy a hacer un flashback acerca de lo que era antes aquí, ¿no? Aquí es donde habían los cocos antes. Aquí es donde estaba la... Una pila. Ustedes saben. Las pilas son como construidas con cemento. Un cuadro para colectar agua y lavar ropa y cosas así. Y pues de eso se trata, ¿no? Y esta área de aquí, pues... Pues como área de convivir. Estos son como... Este... Cosas para hacer ejercicio, ¿no? Que tengo aquí. Entonces, usualmente a veces yo me pongo a convivir aquí en esta parte. Muy relajada, la verdad que... Que pues me encanta estar aquí en esta área abierta. Puedo enfocar para que... Mira cómo se ve el cielo para ahí arriba. Está muy bonito. Es un área muy abierta. Y también tengo esta parte de aquí como una mesa. Este... Hoy me visitó mi papá y conversamos un ratito. Comimos sopa muy rica. Y pues... Y pues... Usualmente esta mesa yo la mantengo en la esquina como para sentirme más espacioso. Y también... Tengo un sistema de agua. Es muy básico. Pero uso la manguera para regar el patio aquí. Y pues... Si ustedes se recuerdan... En esta parte de aquí estaba una casita... Pues se miraba más pequeño antes, ¿no? Porque estaba una casita aquí hecha de madera. Que teníamos aquí. Y luego aquí pegado teníamos este... Un árbol de mangos. Ok. Mangos frutales. Árboles frutales. Como que era un mango. Pues sí. Me gusta muchísimo el área. Se siente... Es pequeño. Pero se siente muy espacioso. Y... Creo que se la pasa bien. Especialmente disfruto mucho cuando me vienen a visitar. Comemos aquí. Tenemos parlantes para música. Estas son cosas básicas. No son muy caros. Pero... Pero me gusta porque puedo escuchar música y toda la cosa. Ok. Y si ustedes se recuerdan... El jardincito que teníamos aquí. Antes... Pues... De estas cosas de aquí... Pues... Movimos algunas plantas. Y las pasé para acá. Y pues... Eso es lo que hemos hecho nada más. Y tengo una planta aquí que... Está muy bonita. Se llama Camila. Una de las plantas más... Muy hermosa. Y si ustedes se recuerdan aquí también... Nosotros nicaragüenses... Como costumbre tenemos tendederos. Pero esta vez lo quise hacer un poquito más... Más avanzaditos un poquito. Para que... Con tensores. Y pues... Más o menos esto es lo que tenemos aquí donde yo vivo en Nicaragua. La casa pues... La empecé desde las raíces. Desde cero. Ha sido un proceso muy grande. Y creía que era justo compartirla con mis seguidores. Para... Quizás les sirva de inspiración a muchas personas. Y quizás pues voy a recibir muchas críticas. Pero... Quiero ser real y mostrarles... Donde vivo. Que es lo que tengo. Y... Aquí paso mucho tiempo. Este... Cuando estoy de vacaciones. Y... Disfruto estar aquí en casa. Y yo sé que hay muchas cosas todavía que hacer. Pero estoy muy contento con el desarrollo. Y pues... La... Quería tener una área así. Un patio más... Como más acogedor. Para compartir con la gente. Con amigos que vengan a visitar. Y pues... Bueno. Desde aquí. De mi casa. Mi gente. Fue un placer para mí. Compartirles. Yo soy Jaron Nicaragua. Y los espero en mi canal de YouTube con más videos. We love you. Take care. Have a good day. Bye. 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 Bye.